Dos liceos emblemáticos de Linares como lo son el Comercial y el Politécnico realizarán grandes cambios en lo relacionado a infraestructura y malla de estudios. Es necesario que el Instituto Comercial pueda trabajar en el proyecto de infraestructura como también de gestión curricular, al igual que el Politécnico, el Politécnico que tuvo una connotación de nivel nacional el año recién pasado importante que fue lamentable, pero que eso significa que nosotros tenemos que, como Ministerio de Educación y como la municipalidad que hace la gestión educacional en los colegios municipalizados, poder entrarnos a preocupar para que los alumnos puedan recibir el servicio educacional que ellos necesitan. Las modificaciones correspondientes al liceo comercial tienen que ver con la ampliación de este establecimiento construyendo un tercer piso, generando así la construcción de seis salas de estudio. En lo correspondiente al Politécnico, la inversión se desarrolla en salas y compra de herramientas para el buen desarrollo de las diversas disciplinas que imparte este establecimiento educacional. El dinero son 500 millones de pesos, lo que es para las seis salas, y esa cantidad de recursos es la que estamos pidiendo hoy día al Ministerio, está hecho el diseño, el bosquejo, todo. Y en cuanto a la maquinaria hay que hacer una cotización por carrera y con la cantidad de maquinaria necesaria para poder tener una sala en muy buena forma. Y eso todavía no lo tenemos hoy día ya cotizado o ya con la cifra en la mano. Sin duda, esta gran inversión beneficiará a los establecimientos y mejorará la educación de los estudiantes entregándoles herramientas e infraestructura de calidad.